Yo, yo gente de YouTube estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos bienvenidos a este nuevo video y esta vez les traigo noticias sobre novia de alquiler que bueno como obviamente todos los viernes se estrena nuevo capítulo y ya está a finalizar, hoy se estrenó su capítulo 11 y esta temporada va a tener solamente 12 puede que si esté confirmado una segunda temporada porque pues ahorita está siendo un top 1 en Japón en animes y mangas vendidos, entonces es muy probable que salga una segunda temporada pero para ellos necesitas hacer un tipo de un año básicamente o dos años total si es una segunda temporada o puede ser una película que lo doy muchísimo porque creo que una segunda temporada sería bueno para finalizar su anime entonces el día de la fecha como todos lo saben los animes se estrenan casi casi los sábados a excepción de este, este se va a estrenar los viernes casi todos los días, bueno casi todas las semanas se estrenan los viernes y va a ser su último capítulo así es chicos, así que significa que el viernes 25 de este mes va a ser el último capítulo de este anime no sé, yo siento que va a quedar como un tipo de desenlace para una próxima temporada porque pues apenas está saliendo Zomi que es una de las personajes que todavía faltaba que para mí no me gustó muchísimo que saliera en el capítulo 11 ya que pues Mami-chan también salió muy poco, solamente hace yo creo que cuatro capítulos y ya, le dieron más importancia tanto a Ruka y tanto a Chizuru que bueno, a lo mejor puede ser que terminen con ellas no he leído manga así que no estoy seguro, no puedo spoilearles muy bien y no quiero spoilearles tampoco entonces, el viernes se va a estrenar, obviamente Japón se estrena como a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde pero aquí en Latinoamérica, bueno en este caso México va a ser como entre la mañana o entre la noche no me acuerdo muy bien, no sé muy bien el horario de diferencia de Japón y México, ¿vale? pero sí, mayormente sale, ya estará disponible el viernes en la tarde si es en Latinoamérica, como entre las 5 ya va a estar ahí o incluso más temprano, porque saben que se tardan como un día o unas horas en sacarlos en páginas de animes entonces bueno, esa es solamente la información que tenemos solamente esperar si cuando termine este capítulo de este maravilloso anime pues vayan a anunciar si va a haber una segunda temporada o una ova o algo parecido entonces bueno, espero que les haya gustado, que les haya encantado sé que es un vídeo cortito, pero solamente es una información algo escasa y solamente es para decir qué día va a salir el capítulo final y qué hora básicamente va a estar disponible pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya encantado adiós, adiós, adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!